Hola, me llamo Melisa, tengo 12 años, es mi madre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melisa, somos tocayas. Mi hija siempre ha sido diferente en el sentido de que ella ha sido una niña con bastante personalidad y con un carácter que la identifica. Es decidida, dice sí o dice no. Es una niña que siempre se enfoca en algo y lo logra. Mis decisiones son firmes. Veníamos bastante, muchas veces. Me gusta que ella es una persona despierta, tiene sus límites, a veces no lo respeta. Le gusta mucho la música, en especial temas de reggaetón, yo cual, yo digo. Somos como amigas, yo converso con ellas. Y cuando es de hablar en una forma directa y seria, lo hago. Dicen que para mi edad, normalmente yo debería ser una niña más dulce y un poco menos directa. ¿Qué pasaría donde en este papel no está la bienvenida, sino un gracias? Lo aceptaría, porque es lo que tengo que aceptar. Si me han dado esa respuesta, tengo que aceptarla. O sea, mi actitud me ha traído algunos problemas. Prefiero a tener pocos amigos, pero que sean verdaderos, a que tener bastantes amigos y que sean hipócritas. Un solo abrazo. Me dijeron que a la persona que iban a salvarla, iban a abrazar. Y entonces, estábamos en fila. Y cuando la abrazaron a ella, yo dije, ah, bueno, no me escogieron. Entonces, vinieron de las partes de atrás. En realidad, me dio mucha risa, porque no pensé que atrás me estarían esperando con una gran avalancha de abrazos. Si pierdo, lo acepto, pero con mi mentalidad de que voy a mejorar eso. Me gustaría ser de equipo rojo y quiero ser la capitana. Somos las tocallas melis y venimos a dar todo en Calle 7, Teams Moms. ¡Gracias!